Un nuevo año escolar en medio de una pandemia. La pregunta es, ¿están los niños preparados para las clases virtuales? ¿Y qué pasa si no tienen los equipos necesarios para acceder a este estudio? Cable Noticias conoció la historia de una familia que no tiene los recursos para acceder a los equipos, que tampoco recibe la ayuda del gobierno y que están a la espera, a ver si finalmente llegan una de las 100.000 tabletas que dice va a entregar el distrito. En esta humilde casa del centro oriente de la capital vive Angie Natalia Sierra y sus tres hijos, a los que la cuarentena y los efectos de la pandemia por COVID-19 han abordado de manera despiadada. Natalia no tiene trabajo, ya que tuvo que dedicarse a la crianza y cuidado de su último hijo. Ya empezamos, otra vez lo mismo. De pronto ya con el proceso que dicen de la vacuna, pues ya se logró calmar y que sí puedan lograr de pronto así sea a mitad de año. Pero este no es el único problema que tuvo que sobrellevar esta familia. Las clases virtuales y las tareas en casa la han convertido más que en madre, en una empírica maestra. Como parte pues uno aprende a enseñarles, aprendí a ser mamá, maestra, pues no mamá, siempre lo he sido, pero aprendí también a ser maestra. El pasado 25 de enero, 8.000 colegios en todo el país entraron en un nuevo año escolar. Con ello, las clases virtuales y el drama de los miles de estudiantes de todas las edades que no cuentan con un equipo electrónico para acceder a un mejor conocimiento. Julián tiene 10 años y entró a cursar quinto de primaria. Su madre afirma que es muy pilo, pero se vio en la obligación de pedir asistencia psicológica, ya que la nueva normalidad lo afectó bastante. No están acostumbrados a vivir con ellos esta etapa. Ha sido bonita, pero a la vez complicada. Que como las profes no están aquí, casi no entiendo bien. Salomé tiene 6 años y aunque para el desempeño de sus tareas no es indispensable el internet, sí tiene que desarrollar otras actividades curriculares como clases de danza y motricidad, a las que no puede asistir. Al principio fue difícil porque no contábamos con un medio como tal, solo con un celular, entonces me tocó inscribirlos para que les llegaran unas guías. Los niños mientras tanto siguen extrañando el colegio y pintan con la esperanza de volver algún día a un salón de clases. Aunque en su inocencia también esperan la ayuda del gobierno y que les den un acceso digno a la educación. Esta madre, como el 16% de muchos colombianos, tuvo que desistir de sus estudios de bachillerato y entre sus planes está continuar este año con sus estudios académicos. Ahora, en esta casa no estudian 3, sino 4. 4 personas que siguen engrosando la lista de quienes no tienen acceso a la virtualidad. Y esta es la realidad que viven al menos 350 mil niños en todo el distrito. Y es que las clases virtuales se han convertido en un dolor de cabeza, no solo para ellos, sino también para sus padres, quienes no tienen cómo darle acceso a un equipo electrónico. Pero entonces, ¿quiénes son los responsables de brindarle acceso a esta población vulnerable? Cable Noticias conoció la historia de al menos 100 niños en la localidad de Ciudad Bolívar que deben madrugar a casas vecinas para tener acceso a internet o al menos a un equipo electrónico. Sin computadores, ni tabletas. Estos pequeños quedaron por fuera del salón virtual donde deben recibir educación. Este día, pues con nuestro gran día de inicio y apertura de nuestras actividades escolares y de nuestro año escolar, queremos mostrar la verdadera necesidad que tienen nuestros niños de nuestra localidad, en especial los niños de nuestro barrio Divino Niños. Muchos de nuestros niños no cuentan con medios tecnológicos ni conexión a internet para iniciar su año escolar y poder llegar a un final feliz, que es una apertura, un final de un año terminado con satisfacción. Y las cifras son reales. 350 mil niños en edad escolar no cuentan con equipos electrónicos. Este número, solo en Bogotá. Y los esfuerzos por lograr sus sueños no cesan. La alcaldía entregará un total de 105 mil 686 tabletas para esta población, con el fin de romper esa brecha social tan grande que los aborta. Así que con esta tableta, pues van a ir llegando 105 mil a diferentes casas de niños y niñas. Como decía Edna, vamos a empezar por quienes más los necesitan. Pero, ¿y los demás qué? Los padres de familia son quienes más se preocupan, ya que en la inocencia de un menor de edad, adaptarse es lo normal. Sí, lo primordialmente que necesitamos es poder tener acceso a internet. A mí me ha tocado muy duro apuntar con la educación de los dos niños, porque pues lógicamente tenemos un solo medio de comunicación y cuando yo salgo laboral se quedan sin que hacer la tarea. Según la Organización de Naciones Unidas, uno de cada tres niños en el mundo no puede acceder a sus clases virtuales. En Colombia son cuatro de cada diez. Niños de estratos uno, dos y hasta tres. 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 Gracias por ver el video.